Julio Ramírez De Guatemala Estrellas de la Cumbia Claudio González En la Carta Nueva York Antes de decir adiós Antes de decir adiós Y borrarte para siempre Me gustaría confesar Que fuiste lo mejor Que nunca tuve Te guardaré mi corazón Te guardaré mi corazón Y te cerraré con llave Y te cerraré con llave Y aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca me olvidaré Te guardaré de ti Alguien que te haré mi corazón Alguien que te haga llorar El invencible El invencible Héctor En Queens, Nueva York Y ahora El romántico Antes de decir adiós Antes de decir adiós Que nunca tuve Que nunca tuve Te guardaré mi corazón Te guardaré mi corazón Te guardaré mi corazón Y te cerraré con llave Y te cerraré con llave Y aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca tuve Sabes que nunca tuve Sabes que nunca me olvidaré Tu camino Te invito a tu camino Te inventes a alguien Que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar Como solo un beso Una mirada Que no pudo ser Hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mí Me encantaría ver El destino y la suerte No estaban de nuestro lado Que me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tu y yo Estrellas de la cumbia